Bueno, no, nosotros estábamos hace mucho tiempo en la mejora de la gestión de la calidad y nos parecía que transparentar la gestión del hospital era fundamental. Y bueno, estamos en ese proceso de transparentar, de que la gente pueda ver que detrás de una puerta hay gente que está trabajando, que está atendiendo un teléfono, que está atendiendo gente. Y muchas veces la gente antes de esto golpeaba la puerta con insistencia y no sabía que del otro lado había una reunión, una llamada por teléfono, una discusión con profesionales o con equipos de salud o atendiendo a un usuario que también venía a plantear sus problemas. Y hoy el hecho de tener transparencia, de tener la posibilidad de que la gente vea que del otro lado hay gente que está trabajando, nos da la tranquilidad y a su vez genera un poco más de paciencia por parte de la persona que viene a recurrir a nuestros servicios y nosotros los estamos viendo y eso genera una dinámica mejor. Esto se va a continuar, seguramente nosotros vamos a hacer una reforma ahora donde vamos a plantear toda la parte de atención al usuario directamente hacia el corredor, o sea, para tratar de que la gente pueda acceder rápidamente a las áreas administrativas o asistenciales. Y bueno, está en ese marco de transparentar la gestión pública.